Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy aquí en Coricancha, en Cusco. Espero que les guste este video. En este video les estaré mostrando algunos lugares de este hermoso Cusco. Hola chicos, Coricancha. Este es Coricancha. Voy a mostrarles el patio. Vamos a hacer recién un recorrido. Es el patio. Ok, hay muchísima gente. Y bueno, vamos a empezar con el recorrido. Bueno, como aquí puedo mostrarles, es un lugar, no sé, sería un templo, no sé, pero la mayoría de los cuartos son así. Mira, lo que es la construcción es en este lugar muy preciso, en lo que hacían ellos. Así se ve chicos, este lugar. Muy hermoso. Bueno chicos, así se ve este hermoso lugar desde aquí adentro. Desde aquí arriba se ve abajo así. Bueno, seguimos caminando por acá, en el segundo piso. Ya. Sigo recorriendo en este hermoso lugar, mira, como pueden ver. Quiero mostrarles esta hermosa plaza que muchos turistas visitan, así que pues les muestro en este video. Ya, mira chicos, desde aquí, Cusco. Esta hermosa plaza se ve de esta manera. Todos los turistas que llegan. Y esta plaza se ve simplemente hermosa. Y al catedral. Aquí como pueden ver. Así se ve en esta hora de la tarde. Vamos a acercarnos un poquito a la pileta. Y esta es la pileta. Que está. Aquí hay muchas personas que están sacando esa foto. Aquí como pueden ver. Esta es la pileta de esta hermosa plaza. Mira, aquí les muestro. Hoy no está funcionando lo que es agua. Pero otros días sí normal. Y con su respectivo cachacuto. Así se ve desde aquí, chicos, esta hermosa plaza. Así se ve, chicos, Cusco, este hermoso día. Bueno, chicos, ya me encuentro aquí en lo que es el Museo Casa Garcilaso de la Vega. También, pues, acá no pude hacer videos. Pero les invito a que visiten a este hermoso museo. Porque hay muchas cosas que puedes ver en este hermoso sitio. Bueno, chicos, me encuentro en otro sitio. Mira, como puedo mostrarles, este es el óvalo. El óvalo Pachacútez. Así que vamos a ingresar a este sitio. Por acá ahí adentro se encuentra de esta manera por dentro. Seguimos subiendo y se ve de esta manera aquí las cosas. Hay otro, mira. Lo he hecho. Hay otras cosas. Esto está dentro de este óvalo, ¿no? Eso se ve dentro del óvalo, chicos. Y vamos a seguir subiendo. En Cusco se ve de esta manera, chicos. En este mapa se ve todo. Machu Picchu. La ruta también para llegar. La Cusco, Sosayhuaman, Pisa, Jolenditamo, Machu Picchu. Ahora vamos a subir arriba al último piso. Bueno, chicos, ya llegué arriba. A ver, les voy a mostrarles cómo se ve desde aquí arriba. Esta ciudad. Mira, chicos, se ve de esta manera. Cusco se ve de esta manera, chicos. Así se ve, chicos. Desde este óvalo se ve de esta manera. Esta avenida, mira. Bueno, así se ve desde aquí. Ahí se ve esta hermosa ciudad de Cusco. Bueno, enseguida les muestro lo que es el Pachacútec. Ya que está acá arriba, mira. Es muy grande. Aquí está el nombre de Pachacútec. Hola, chicos. Esto ha sido todo por hoy en este video. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y compartir. Y bueno, nos vemos en otro nuevo video.